La Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Desde ahora ninguna mujer del país irá a prisión por abortar, pues se declaró inexequible el artículo 122 del Código Penal. La decisión del alto tribunal se tomó tras estudiar una demanda del movimiento Causa Justa que pedía la eliminación de ese delito del Código Penal. Posiciones encontradas entre diferentes organizaciones en favor y en contra del aborto en Antioquia. Defensores de derechos humanos consideran que el robo de las declaraciones de alias Otoniel ante la Comisión de la Verdad busca impedir que se conozca la realidad de lo ocurrido en el Urabá antioqueño. Más de 1.600.000 tutelas interpusieron los colombianos entre 2020 y 2021. En los casos laborales de pequeñas causas, por ejemplo, la congestión es tal que las audiencias ya se están programando para 2024. Alerta en Antioquia por más de 460 casos de suicidios en 2021. Autoridades advierten que los casos de jóvenes son letales. 10 barrios afectados, 40 viviendas destechadas, árboles caídos y daños en cuerdas eléctricas dejó un vendaval ocurrido en Puerto Berrío. Estanterías y neveras vacías comienzan a evidenciar desabastecimiento de algunos productos de la canasta familiar en Medellín. La regulación que permite el uso industrial del cannabis beneficia a 112 empresas del departamento que se dedican al cultivo de esta planta. Y en Teleantioquia Deportes, Atlético Nacional comenzó su desplazamiento a territorio paraguayo para enfrentar a Olimpia este jueves por Copa Libertadores. En el verde, la duda más importante es quién será el arquero titular. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. El Museo de Antioquia celebra sus 140 años con una exposición de 25 artistas en homenaje a Manuel Uribe Ángel. Restaurantes al aire libre tipo picnic son una tendencia que se consolida en Medellín. ¡Gracias!